www.feyyaz.com No. Imagínense, a veces está malo, muy malo y tal vez el cliente me dice, vamos a venir más tarde, en la noche, después en la noche. Como está la situación, pues tenemos que esperarlo. Entonces, a veces, no hay noche. ¿Y cuántos clientes ahorita ha llevado? Ahorita ni uno. ¿Desde qué hora? Desde la mañana, viene como a las 9 de la mañana. ¿Ni uno? No está bueno, toda la situación está baja, no creo que está bueno. ¿Y cómo hace, verdad, para subsistir a la familia? Usted sabe, y Dios sabe lo que hace. ¿Hay días que lleva dinero? Es correcto, tratamos de guardar los días buenos, pero los días duros. Un día como hoy, en el año anterior, ¿cuántos clientes se llevaban? En los años pasados, sí. Usted sabe que estaba bueno regular el trabajo, lo cual había bastante entrada que hicimos en la zona internacional. Actualmente está bajo, pero sí no se deja ganar que sea el pan de cada día. Es la fe del Señor, nuestro Dios, porque tratamos de buscar el pan. Hace poco, el año pasado, el 2018, hubo algo que me llamó la atención, que fue algo inesperado para mí, ¿verdad? Un billete así en Córdoba, que sacó el Estado nuevo. Todas las remesas de billetes nuevas, me imagino que algún fotógrafo mandó a cada departamento o a cada ciudad. Lo cual, un billete así en Córdoba, que sale un coche de caballo y le mando a la catedral, sale reflejado en un billete así en Córdoba. ¿Su coche? Sí, mi coche de caballo. O sea, mi persona, mi madre. Si ustedes buscan un billete así en Córdoba, me van a ver a mí. Vamos a buscar un billete así en Córdoba. Yo creo que andamos un billete así en Córdoba. Búsquenlo y va a ver que no es broma. Lo que les digo es algo de la vida real. Dele la vuelta. Ese que de ahí soy yo. Aunque ustedes no lo crean, ese billete fue hecho hace un año atrás, en el 2017 para el 2018. Pero a mí fue una sorpresa del billete así en Córdoba y soy famoso en Granada, famoso billete así en Córdoba. Yo trato de darme a conocer un poco con la historia de Granada porque me gusta mi trabajo y después de eso darle a conocer ese billete. ¿Cuál es la bienvenida que usted le da? ¿Cómo es la bienvenida que usted le da a un cliente extranjero en idioma inglés? Ah, bueno, pues usualmente usted sabe que mucha gente no le gusta, digamos, la mayoría, pues, busca gente que hable un poco de inglés. Yo estoy estudiando inglés y yo mi inglés y trato de darlo a conocer. Igual como hablo la historia en español, lo hablo en inglés. ¿Dónde él está estudiando? Tengo amigos míos y parientes que hablan un poco de inglés y ellos me dan clases en la casa. Entonces yo trato de estudiar y le doy mi inglés. Los básicos acá, por ejemplo, la bienvenida. Hello, friend, excuse me. Where are you from? Ya yo me dicen, I love you. Ok, welcome to the city of Granada. Do you like it too? I have a camera, so le digo yo. Ustedes siguen al tour y yo tengo un coche de trabajo. Entonces ese es el más o menos lo hablo de todos los días, tanto en español como en inglés para dar la bienvenida, tanto nacional como internacional. Y tratamos de conocer un poco la historia de la parte más antigua como Granada, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se lleva normalmente al día? Depende del cliente porque más que todo, ahorita como está caído esto, lo más que uno llega digamos por viajes, 200, 300, 200. Como le digo, está caído. El movimiento de lo que estuvo el paseo no está tan bien que se diga. Y en años anteriores, ¿cuánto se llevaba? Bueno, usted sabe que en años anteriores, podemos decir, ya son años pasados, es que no lo vamos a ver, ¿verdad? Lo cual, yo quiera pues que se componga esto porque imagínese, un cliente tenemos para sacar, digamos, tal vez todo el día, tal vez en un concerto sacamos 1,800 cordas con un cliente, uno. Pero ahorita como estamos viendo, pero bueno, yo quiera que se componga y se prometa para algo más adelante el gobierno y tengamos mejor trabajo para tratar de darlo con eso. Gracias. 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 Gracias.